A continuación le voy a platicar sobre una nueva corriente política que va a decidir el futuro de su país. Le hablo de los jóvenes argentinos. Ahora sí, podrán hacer valer su voz y su voto gracias a que el Congreso les dio la luz verde. Fíjese que en una votación histórica el Congreso argentino aprobó un proyecto de ley que le permitirá a los jóvenes de 16 años de edad en adelante participar en cualquier elección política a partir del año 2013. El proyecto fue aprobado por 131 votos a favor y tan solo dos en contra, lo que demuestra una vez más el interés de los legisladores por permitir que la población joven haga parte de la democracia del país. Cabe mencionar que el voto es obligatorio para los argentinos de entre los 18 años a 70 años, pero será voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años de edad precisamente bajo esta nueva ley que se dice en Argentina. Los jóvenes a las urnas, a decidir. Vamos a escuchar. Y vamos a votar en contra, y me gustaría que se escuche, porque esta reforma no busca ampliar derechos. Esta reforma busca recortar la libertad de ser chico. Que alguna vez también se dijo, los negros no votan, las mujeres no pueden, y la historia demostró que esto no es verdad. Que sí que podían. Por eso, bienvenido a los jóvenes a este desafío y a esta responsabilidad política. Gracias.